Furtier tributaba una especie de culto a sus amores al lado de su tienda de campaña siempre tenía otra adornada con tanta magnificencia como un retrato, el más elegante que estaba consagrada para el retrato de su querida, el cual algunas veces llegó al extremo de quemarle inciensos y otros perfumes. Este tienda se implantó hasta en los desiertos de Siria. Napoleón decía sonritos que, a pesar de su esmero, algunas veces habían profanado aquel templo con un culto menos puro, introduciendo furtivamente divinidades extranjeras. El amor de Furtier ha sido tan constante como que algunas veces te he conducido a las puertas del idiotismo. En su primera redacción de la batalla de Marengo, nombraba más de cinco veces el joven Visconti Capitán Alomás y su edición. En memoria de su madre, este tienda de Cienofrion ha ganado la batalla. Fui merecer que el general en jefe tirara el papel a la cara del redactor. El emperador calculaba que durante el tiempo que estuvo consigo le había dado más de cuarenta millones, pero creía que su carácter débil, su poco orden y su ridícula pasión había despilfarrado una gran parte. Felizmente, los soldados del ejército de Egipto desfogaban su mal humor con chances insusas y maluciosas. Con su sed y comúnmente a los franceses no podían ver al general Caffarelli. ¿Por qué le creían uno de los autores de la expedición? ¿Cómo éste tenía una pierna de palo? ¿Por qué había perdido la silla en las margenes del Rhein? Cuando veían pasar cogiendo, decían al mundo que él lo oyera. Este se burla de todo lo que puede suceder porque siempre está seguro de tener un pie en Francia. También aborrecían los sabios, montejandoles con sus sendesís como los borricos, como y comunes en aquel país. Pocos soldados sabían que no te dicen alguno a su disposición y nunca le deben otro nombre que sus semidotos. Al salir de Francia, el general Enhefi había hecho un proclamo diciéndoles que iba a conducirles a un país en el cual todos serían ricos que les darían siete panegas de tierra a cada uno. Los soldados, cuando se vieron en el desierto, en medio de aquel mar de arena sin límite, no se olvidaron de tratar de la generosidad de su general, diciendo que había sido muy moderado en su promesa. Que bajaron de cien, bien puede darnos día a discreción y estar seguro de que no abusáramos de su liberalidad. En un momento de ociosidad, entretenidos y en inspeccionar el país, el general Enhefi, aprovechándose de la marea baja. Atravesó el mar rojo a pie en junto y pasó a la orilla opuesta. A su vuelta descogió la noche y la maría creciente y se vio a pique de perecer cual otro faraón. Que si esto me hubiese sucedido, decía alegremente Napoleón, hubiera proporcionado a todos los predicadores de la cristianidad un texto magnífico contra mí. A su llegada a la orilla arábiga, recibió una disputación de los cenobitas del Montecinay, que venían a implorar su protección y suplicarle se dignase inscribirse en el antiguo registro de sus privilegios, de modo que Napoleón puso su nombre a continuación de Ali, Saladino, Ibrahim y algunos otros. Hablando de esto, observaba el emperador, que en el mismo año había recibido cartas de Roma y de la Meca. El papa le llamaba su carisma, hijo y el sheriff protector de la Santa Cava. Esta extraordinaria aproximación no debe sorprender tanto, sobre todo recayendo en el hombre que ha conducido ejércitos a los abrasadores arenas de trópico y a las heladas lagunas del norte, que se salvó de las olas del mar rojo y corrió el mayor riesgo en las llamas de Moscú, amenazando siempre las indias por los dos puntos extremos. El general en jefe tomaba parte en las fatigas de los soldados. Algunas veces tan grande era la necesidad que le reducía a disputarse las cosas más diminutas sin decisión de rango. Hubo tal circunstancia en el desierto en que los soldados no hubieran cedido el lugar a su general para que pudiese mitigar su sed en un charco sinagoso. Pasando por las ruinas de Perusa, las cedieron un pedazo de puerta en donde pudo algunos instantes poner la cabeza al abrigo de los rayos abrasadores del sol. Y en esto decía, me hacían una inmensa concesión, ahí precisamente removiendo algunas piedras con el pie, una casualidad bien singular. Le presentó una soberbia antigua ella, conocida entre los sabios. Cuando el ejército francés quiso pasar a Asia, atravesó el desierto que la separó de África. Kleber, que mandaba la vanguardia, se equivocó de cambio y se extravió en el desierto. Napoleón, que la seguía a media jornada de distancia. Un día el anochecer cayó en medio del campamento de los tercos, no teniendo consigo más que una pequeña escolta. Le persiguieron vivamente y solo pudo escaparse a favor de las tenibles de la noche y de los errores de los tercos que tomaron este encuentro para un arte de guerra, pero que se había hecho del cuerpo de Kleber. La mayor parte de la noche se pasó en la más cruel incertidumbre. Al fin, algunos árabes del desierto le dieron inicio, y el general en jefe corrió con su dromedario en busca de sus soldados. A ellos, en la mayor desesperación, en vísperas de perecer de sed y cansancio. Y algunos soldados jóvenes habían llegado al extremo de romper sus fusiles. La presencia del general los reanimó y volvió a la vida. En efecto, Napoleón les aseguró que los beberes y agua llegarían muy en breve. Pero aun cuando este socorro hubiese tardado mucho más tiempo, les dijo, ¿Es este un motivo para murmurar y abandonarse a la desesperación? ¡No, soldados! ¡Aprenden a morir con honor!